Cuando llegue la noche, tu luz me alumbrará Cuando llegue la tormenta, tu mano me sostendrá Tu mano me sostendrá En tus palabras he enseñado, en el mundo tendrá esa aflicción No temáis, estoy contigo, pues he vencido al mundo He vencido al mundo Sueño con llegar Anhelo con estar Y ver tu majestad más cerca de ti, Jesús Sueño con llegar Anhelo con estar Y ver tu majestad más cerca de ti Amém 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Señor por tus bendiciones y porque siempre cuidas de mí.